Mi nombre es Cristina Campos, soy Pasa Cable y pertenezco a la unidad de operaciones de la exclusiva de Miraflores. La primera línea es lavarnos las manos, para eso contamos con jabón antibacterial, gel alcoholada en cada estación. Utilizamos mascarillas, lentes, guantes, mantenemos el aislamiento entre compañeros, evitamos las aglomeraciones. Somos la primera imagen que ven los barcos cuando entran, cuando transitan. Hacemos el amarre. Mi nombre es Kelibeth Fernández, yo trabajo como oficinista de cazacontrol de Miraflores. Participan muchas personas dentro de un escruzaje. Lo que se hizo es establecer un patrón de cuántas personas iban a estar dentro de la oficina. Es obligatorio que mantengamos un distanciamiento. En nuestra oficina se maneja todo lo que es la parte electrónica de las esclusas. La apertura de las puertas, los llenados, los llenados con agua, todo el tema de los niveles de un lado este, del lado este. La parte que nos ha afectado a todos es cierta ansiedad, ansiedad de que no contagiarnos. Si crea cierta ansiedad, sin embargo tenemos que sacar esa parte de adentro, ese optimismo, esa fe de que si cooperamos todos en algún momento pues esto va a terminar. Mi nombre es Simeon García y soy operador de locomotora de esclusas. Todos hemos tenido un compromiso con cumplir con todo este protocolo de seguridad y cual hemos estado manteniendo hasta la fecha. Bueno, las cuadrillas se han dividido por bloques en turno de 12 horas. La labor principal de operadores es asistir a los buques durante el esclusaje. Durante su tránsito por la esclusa, nosotros lo asistimos desde que inicia, desde que arriba, todo su tránsito hasta que se va, que nos ha tomado por sorpresa y que es algo que nos ha golpeado a todos, pero que hemos sabido sobreponernos y que estamos luchando para seguir hacia adelante. El rol mío exactamente es control de acceso. Tenemos que revisar al personal tanto entrande como saliente, sea proveedor, sea trabajador del canal. Ahora tenemos que tomar las medidas de temperatura, las medidas de salud y en el caso del manejo de las manos, como limpiarnos con alcohol, decirle a colabora al cliente que debe usar las medidas de seguridad. Mi nombre es David Segura, operador de la planta potabilizadora de Miraflores, operador de distribución. Es un sacrificio, es un sacrificio sin lugar a duda, porque hay cierta incertidumbre, el hecho de salir de tu casa y venir hacia tu lugar de trabajo. De alguna manera te expone, pero aquí hay un equipo bastante comprometido. El agua, por supuesto, es parte fundamental para que se cumplan las medidas y entonces nosotros aportar en ese rubro nos llena de alegría. Para que se cumpla la medida, digamos, la principal medida sanitaria, que es el lavado de manos constante, requiere que el servicio se brinde eficientemente las 24 horas del día, para cumplir primeramente con esa medida. Pero hay que venir, hay que hacer el trabajo y sientes la satisfacción de que estás cumpliendo con tu labor, con Panamá. Siempre con entusiasmo, con actitud, todos los compañeros en esa misma línea y eso te motiva, ¿no? Bueno, venir a trabajar es como decir, aquí estamos para cumplir y eso lo venimos a hacer tomando todas las precauciones y con mucho orgullo de poder aportarle al país nuestro granito de arena.